Así es, preparen ese hype porque unos nuevos Travis Scott están por caer pronto Si eres uno de los afortunados en tener cualquier modelo de Travis Scott Significa que tienes un chingo de privilegio, te estafaron con unos fakes o eres el piojo herrera Pero en general sabes que es una suela muy cotizada y muy cabrona de conseguir Travis Scott es un no, no, no No te voy a explicar quién es Travis Scott El sneaker en cuestión serían unos Air Max 1 en colaboración con Cactus Jack La paleta de colores sería una base blanca con tonalidades en marrón y algo que parece así como azul marino Todo eso con la tan deseada palomita al revés y su burbujita llena de aire y lágrimas porque quién sabe cuánto vas a pagar por eso